Ya ha pasado unos cuantos días de la salida del nuevo mundo, seguramente algunos ya están hartos de que todos los videos sean absolutamente de Rush Duel Pero no se preocupen, los tengo cubiertos, hoy vamos a ver únicamente Speed Duel, vamos a ver la Tear List después de la Ban List Familias y bienvenidos a un nuevo video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Y antes de empezar les recuerdo que en este canal siempre vamos a estar haciendo videos de ambos formatos, Speed Duel y Rush Duel No vamos a dejar abandonado uno por el otro, en sí, siempre vamos a estar haciendo todo lo del contenido de Dueling, en especial las filtraciones Así que si no se quieren perder de ningún videito, no olviden suscribirse al canal, alrededor de un 40% no está suscrito y ayudarían muchísimo nada más con eso Como siempre, empecemos analizando un poco todo lo que tenemos de información, empezando por la clasificación de popularidad para ver qué es lo que más se usa Obviamente primero vemos las Staples, pero si vamos a Monstruos, ahí podemos ver los decks más usados dentro de todo el juego Primero que nada tenemos a los Black Luster Soldier junto con Magistus, que es lo que se combina más que nada Parece que ese es el deck más usado, el de la nueva caja, bueno la última mini caja Y luego tenemos a los Tenis, ahí están todos los monstruos de los Tenis, el deck que no se necesita manos sino pies para poderlo jugar Y ya luego empezamos a ver un poco más de diferentes cosas, esto es para contrarrestar ambos decks El deck de Orcus, vemos a la Maga porque la Maga se usa en el deck de Orcus también Y ya luego vemos un poco más de otros decks como Rockets, Speed Roids, ya están volviendo gracias a la salida de la Banlist de varias de sus cartas Y luego también vemos a los Héroes y luego a los Toons Los Odais sí se están dejando de ver, ya por mucho, los golpes que le hicieron a las cartas fue suficiente No necesitaron pegarle a las habilidades Luego nos vamos a las cartas de Magia, aquí sí vamos a ver muchas Steps primero Y luego vemos precisamente la primera de un arquetipo, forma del caos, para Black Luster Soldier Luego ya vemos las cartas de los Tenis, Orcus, entonces están prácticamente en el mismo orden, mismito orden que vimos del otro lado Lo que sí es que aquí ya empezamos a ver cosas como Salamangreit Y ahora sí, después de que se aplicó, ya la gente está empezando a probarlos de nuevo Vale, con respecto a Trampas, tenemos igual un montón de Staples Creo que aquí casi no hay cartas de los arquetipos, ¿verdad? Más que Mago Oscuro, Toons Y bueno, aquí nos podemos dar una idea de qué tanto se está usando la nueva carta Staples Básicamente, estuvo muy bien que la pusiéramos junto con el Viento Perdido Que justamente está aquí junto Más bien, en la misma categoría que Viento Perdido Es buena esta nueva carta Pero creo que las otras limitadas a tres están mejores Entonces, esto nada más es, en caso de que no tengan limitadas a tres Podrías agarrar estas nuevas Selection Box Si no, mejor espérate a que salgan en caja y listo Vale, y de Extra Deck, entonces tenemos igual Orcus, Tenis Lo de los Magistus, que es lo que se usa en VLS Aquí está un poco más desordenado, pero bueno Es porque este wey se puede usar en cualquier deck de nivel 8 Así, ahí vemos un poquito más de cosas Por cierto, el que no vi fueron los de Des, déjame ver si también están más abajo Sí, ya hasta acá se empiezan a ver los de Des Entonces sí, este como dije es muy posible porque apenas se aplicó la Banlist Entonces la gente ha tenido muy poco tiempo de estarlos probando Y obviamente hay varios decks que son obvios que son del meta Vale, habilidades populares No sé por qué me puso directamente los de Rush, pero bueno Speed Duel, la primera VLS, no hay que sorprenderse Era el primer deck Luego tres efectos, gracias a los Tenis Lo bueno es que va a ser nerfeado Lo malo es que no será suficiente como para que lo dejen de usar Claro que seguirá siendo el mejor habilidad Igual encuentra alguna otra, pero yo creo que sí Seguirá siendo bueno Porque cuando dejar un Link 3, te aumentas 1800 No es tanto como 3000, pero es algo Luego tenemos a los Rockets Y luego tenemos a, ahora sí, los decks de Speed Roids y los Destiny Vale, nada más quiero ver si hay algún otro No, sí, siguen habiendo un poco de los péndulos rabiosos Pero sí, ya lo estamos viendo que están bajando cada vez más Vale, nos pasamos al lado competitivo Estos datos son de la última semana Aquí podemos ver todos los decks que han llegado a Rey de Duelos Que han tenido buena racha de victorias O que han topeado en torneos Por lo menos Top 16 Entonces podemos ver Black Losser Soldier Igualito, primer lugar Luego los Teni Luego Salaman Great Luego Rocket The Death Destiny Heroes Infinite Tracks Speed Roids Cruzadia Y bueno, yo creo que ya a partir de ahí abajo Ya no es necesario seguir bien Pero bueno, esto es incluyendo todos los datos Ya así nada más nos vamos a torneos El ámbito más competitivo Ya sin Reyes de Duelos Porque muchos ya consideramos que cualquier deck puede llegar a Rey de Duelos Entonces aquí nada más son los Top 16 de los torneos Entonces, ahora sí, ya cambian un poquito los números Tenemos Black Losser Soldier en primero Y por mucho está separado de Teni Entonces, tal vez aquí Dueling's Metal luego lo cambie a Black Losser Digo, Black Losser sí o sí tienen que ser Tier 1 Pero aquí como hay veces que Teni supera a Black Losser Y sucesivamente siempre se dan un tirito Yo opino que los dos deben de ser Tier 1 Pero bueno, tal vez aquí DLM los cambie de Tier 1 o Tier 2 Entonces Teni sería Tier 2 Va Luego tenemos Salaman Grey Que tiene la mitad de Teni Pero supera a los demás decks por un buen tramo Entonces, yo aquí lo considero como Tier 2 Pero si ustedes desean ponerlo como Tier 3 También es muy válido Luego tenemos a los de Deaths Sorpresivamente ya con los cambios que le hicieron Ya está topeando de nuevo Muy bien por ellos Y también Mermel Atlantiano Que también se está viendo un poco Aún no podemos decir si se va a considerar como parte de la Tier List o no Pero bueno, yo también lo voy a poner como Tier 3 Igual que los Destiny E igual que los Rockets Yo sé que estos tienen los mismos que varios de por aquí Pero debe a que se ve más dentro del juego en general Por eso es que los estoy poniendo como Tier 3 Vale, ahora sí voy a mostrarles ejemplos de los decks De todos los decks Recuerden, todos estos decks son tops Ya sea primer lugar, segundo lugar O por lo menos top 4 Todos los que les voy a mostrar Y del lado derecho pueden ver el torneo en el que topeó Vale, el primero es VLS Como dijimos, todos, absolutamente todos juegan con Magistus Bueno, todos en el ámbito competitivo más que nada Sí, casi todo el mundo juega las 3 copias de este Porque es el más importante Y aquí se da un tirito de cuáles de los rituales tienes más copias Que siempre es el Vanilla Para que puedas activar la segunda parte de la habilidad Vale, y la única carta ritual que tenemos es Forma del Caos Ya que la habilidad nos regala las otras cartas Vale, y del extra deck Aquí lo tenemos Casi todo es Magistus Los únicos que no son Magistus son estas 3 cartas Staples, básicamente Nos pasamos al deck de Teni Las 2 cartas más importantes son la UR y la SR Y el Link SR de 1 De preferencia tener las 3 copias de cada una de ellas Aquí, por ejemplo, nada más tiene 2 copias de este Así que vale Y bueno, las 3 copias del Kandan también Para poder hacer nuestros Synchros Y las 3 copias de las cartas de magia Para poder acelerar muy bien el deck Spamear monstruos Limpiar campo al oponente Y luego atacar por juego Así, el que considero Tier 2 Salaman Great Aquí tiene 2 versiones Puede ser la versión pura de Salaman Great O la versión de Code Talker Con Code Talker Alive Para la carta de trampa Pero sí, ya ahora que esta está limitada a 2 Y esta a 3 Ya se pueden jugar 5 buscadores Bueno, y aparte de los Sainz, ¿verdad? Y con esto podemos hacer un montón de Links Los que más necesites Ya hay varias opciones muy buenas por ahí Entonces sí Aunque sea como Tier 3 Seguramente va a ser el mejor Tier 3 Luego tenemos a los de Death Como dijimos, ya están regresando Gracias a que ahora tienen el contrato Con la puerta libre Ya tienen más buscadores Ya tienen ahora sí 5 buscadores Aparte de que ya tienen esta cosa Y como la Staples de hoy en día Es Lancea Para los que aún no hayan cambiado su ticket Esa es una de mis recomendaciones Links de ese video en la descripción Pero sí, Lancea ahorita es De las más importantes para este formato Y esta tiene exactamente 4.000 Sumando la ataque y la defensa Para que Card of Soul La pueda sacar Además aquí también puede sacar El Doom King Así que muy bien Un deck que puede aprovecharse muy bien De las Staples actuales Y bueno, los Exit rangos 8 Aquí es donde podemos ver A Dingirsu Otro deck que va a estar usando El Orcus Nos pasamos a Rocket Que tal vez este Vaya perdiendo popularidad Porque ya sin los de Death Sin una contrarrestación Muy buena que tenían Pues ya no hay tanto sentido Seguirlo usando Y más porque Una de sus ventajas También era que Podía sacar fácilmente Las cartas de trampa Podía sacar Staples Para poderse defender Y muchos decks No podían contestar A esos Staples Pero ya ahorita VLS y Tenny Tiene tantas jugadas Que no importa Que tantas Staples le tires Pueden seguir haciendo jugadas Entonces sí Tal vez este se vaya De la Tier List Pero no creo que lo haga En esta semana Por lo menos Vale, aquí está El Extra Deck Con Link Sin cross Y una fusión Nada más se usa La carta de juego rápido Igual algunos juegan Con la carta de trampa Para hacer la fusión La fusión Necros Luego tenemos el ejemplo De Destiny Heroes Que ahora ya fue golpeado Este Entonces ya le quitaron Dos copias de las trampas Y como dijimos Esto más que nada No es por el golpe En la banlist Más que nada Es por lo mismo que Rockets Eran muy buenos Con las Staples Pero debido a que Los Top decks Los más usados Tenny y VLS Tienen muchas jugadas Pues no pueden contrarrestarlos Sus Staples No son suficientes Y bueno Ahí está el Extra Deck Entre fusiones Exit y Links Y ahora sí El deck que les mencioné Que no se duerman con él Es de nuevo Los Pececillos Mermaid Atlantiano Regresan Ya está libre la murra Ya pueden jugar Las tres copias Entonces Ya la posibilidad De sacar buenas cartas Está a la orden del día Y ya con eso Puedes spamear monstruos Ya sea Exit Ya sea Synchros Gracias a la D.Va O también tenemos El Link Que puede estar reviviendo Para hacer más recursos Simplemente Pero bueno Esos son Los Top decks Del momento Díganme ustedes En los comentarios Que otro deck Agregarían Que deck Quitarían De la Tier List Y como dejarían Todos ustedes Por mi parte Eso es todo Muchísimas gracias Por haber visto este video Recuerda dejarle like Si les gustó Y nos vemos En la próxima Bye bye Música Música Gracias por ver el video.